¡Ooooola mona a todos chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Yo estoy muy bien, y en este caso vengo a hablaros de un nuevo videojuego para Nintendo 3DS, Wario War y Golf. ¿Me echas un cable? ¡Mona! ¿Me ayudas? La característica definitiva de todos los juegos de la saga Wario War es que son colecciones de microjuegos. ¡SONO! ¿Cómo me ha hecho Ashley? ¡Vaya corte! Cada uno de estos microjuegos normalmente dura 7 segundos, y de no ser completado con éxito, se pierde una vida. Wario en este videojuego comienza a hablar en español. Wario en inglés es interpretado por Charles Martínez, quien hace también la voz de Mario y de una gran cantidad de personajes de Nintendo. ¡En esta liga tendrás que utilizar los botones! ¡Es decir, la cruz de control y el botón A! Sin embargo, Gerardo Alonso interpreta a Wario en su versión española. ¡En esta liga tendrás que mover la consola! Sin duda, una saga de juegos muy divertida y que estoy seguro que a muchos os encantará. ¡En esta liga utilizarás el lápiz táctil! ¡Toca la pantalla inferior para jugar! Si os ha gustado el video, por favor, dejad un like, suscribiros y compartid el video con todos vuestros amigos. Nos vemos en el próximo video, chicos. ¡Adiós!